Quiero ser un puerto en el mar Ser ese compás que te devuelve el rumbo Quiero ser un lugar de paz Y no dejar jamás que se te acabe el mundo Amigo, amigo No hay nada que temer, estoy contigo Y después de la oscuridad Esperando estar un nuevo día Cantaré, cantarás Los años que unirán desespero Brillará como un sol Que ilumina el mundo entero Cada vez somos más Y si a ti nos damos la mano Siempre amar en un lugar Cuarto ser humano Junto a ti quiero caminar Compartir el pan Rápido y la esperanza Descubrir que en el corazón Siempre hay un rincón Siempre hay un rincón Que no olvida la infancia A mí, a mí, a mí Hay tanto por hacer Cuenta conmigo Cantaré, cantarás Esa luz Esa luz al final Desespero Brillará como un sol que iluminará el mundo entero Cada vez somos más, desde aquí nos damos la mano Siempre habrá un lugar para todo ser humano Ya quisiera tener el poder de ayudar y cambiar tu destino Me daré cuanto puedo dar, solo sé cantar Y para ti es mi canto y mi voz junto a las demás En la inmensidad se está escuchando Cantaré, cantarás Esa luz al final del sendero Brillará como un sol que ilumina el mundo entero Cada vez somos más, desde aquí nos damos la mano Siempre habrá un lugar para todo ser humano Si con nuestro canto hemos podido brindar amor y esperanza a aquellos que sufren serio Imagínense cuánto podríamos ayudar a nuestros países si ustedes silencien uno de nuestros esfuerzos Imagínense Cantarás 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 Esa luz al final del sendero Brillará como un sol que ilumina el mundo entero ¡Suscríbete al canal!